Hola, gracias por este espacio. ¿Qué características o habilidades cree que debe tener un escritor en el siglo XXI? Yo creo que en el siglo XXI un escritor no puede limitarse solo a escribir. O sea, el paradigma del escritor aislado que estaba metido en su casa, que simplemente escribía, enviaba su libro a las editoriales, iba a la feria del libro una vez al año, firmaba ejemplares en alguna presentación y ya está, ese paradigma ha muerto. El escritor del siglo XXI no es un escritor. El escritor del siglo XXI debe ser necesariamente un influencer y debe tener una presencia en redes sociales. Debe tener su propia página web, debe tener sus propias redes sociales y debe tener su propia comunidad. Es decir, un escritor en el siglo XXI es un creador de contenido que crea libros pero que debería crear más cosas, por ejemplo, vídeos, por ejemplo, contenido para redes sociales. Y si nos fijamos, si nos fijamos en escritores exitosos, vemos que es así. Por ejemplo, Arturo Pérez Reverte. El otro día estaba viendo un artículo que decía que había ganado aproximadamente unos 50 millones de euros, más o menos, decía este artículo. ¿Vale? ¿Arturo Pérez Reverte se dedica solo a escribir? No. Escribe en la prensa. Tiene un Twitter muy activo. Es conocido por sus opiniones, digamos, polémicas en la sociedad. Es un influencer. No solo escribe. ¿Vale? De hecho, vemos que los escritores del pasado, los grandes escritores del pasado, un Delibes, un Cela, un Gonzalo Torrente Ballester, todos estos autores, Pacumbral, etcétera, que, digamos, son autores de la era analógica. Mucha de su obra está siendo olvidada o perdida porque no tienen esa vertiente, digamos, digital. O sea, porque no han tenido la posibilidad de crear una comunidad y no han tenido la posibilidad... De hecho, muchos de sus libros ni se pueden comprar porque, claro, no existía esto de la impresión bajo demanda. Muchos de sus libros se editaban, se agotaban las tiradas y no se han vuelto a reeditar y no se pueden encontrar. En cambio, hoy en día tú publicas un libro en Amazon, por ejemplo, y ese libro se puede reeditar siempre. De hecho, nunca se agota. ¿Vale? Y si tú tienes una presencia fuerte e interesante en redes sociales, pues eso hace que tu discurso, tu mensaje llegue mucho más al público. ¿Qué pasa? Que muchos escritores no tienen habilidades tecnológicas y no tienen habilidades comunicativas y no tienen habilidades en las redes sociales y no saben moverse en ese nuevo mundo, en ese nuevo paradigma que se ha creado y, por lo tanto, se sienten un poco desplazados. No saben de marketing, no saben cómo vender su libro, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es muy limitante. ¿Vale? Entonces, el escritor del siglo XXI debería dedicar una parte, evidentemente, a escribir, si no es escritor, una parte a leer, que es nuestra fuente de inspiración, y una parte importante del tiempo a promocionar su libro, es decir, al marketing. Un tercio de su tiempo debería estar dedicado al marketing, debería estar dedicado a las redes sociales, debería estar dedicado a esa labor de comunicador, de ser un comunicador. Por lo tanto, yo creo que en el siglo XXI el dominio de las redes sociales, el conocimiento en marketing y publicidad, sobre todo si eres un escritor autopublicado, el saber manejarse en redes sociales y saber crear tu propia comunidad online, son habilidades absolutamente fundamentales. Luego también la manera de escribir ha cambiado. O sea, tú no puedes escribir como el siglo XIX en el siglo XXI. Y esto es un anacronismo, un error que cometen muchos autores. La escritura actual normalmente tiene una influencia mucho del cine y periodística, es decir, un tipo de texto que cualquiera puede entender, un lenguaje sencillo, fácil, y luego un tipo de descripción que es cinematográfica, porque estamos muy acostumbrados al cine y a las redes sociales y ahí la imagen es lo que prima. Por lo tanto, este tipo de habilidades yo creo que ayudan muchísimo al escritor en el siglo XXI.